Hola niños de cero a cien años, estoy aquí para contarles un cuento. Soy María Eugenia Coimán, cuenta autora. Y el cuento se llama La mariposa de cera. Estaba la mariposa de cera en un florero en la oficina de una conocida animadora de televisión. Cada día que pasaba, se preguntaba, ¿qué hago aquí yo en medio de tulipanes? Soy mariposa, quiero volar, volar. Los tulipanes la miraron y le dijeron, ¿cómo? ¿Cómo vas a volar tú? Si tú eres entera de cera y estás además en medio de una varilla. No eres como nosotros, nosotros estamos vivos. Y entregamos belleza y perfume. La mariposa de cera bajaba a sus alas, como que quería esconderse, esconderse. Pero todo lo que le decían pasaron unos pocos días. Y llegó alguien que hacía el aseo y botó los tulipanes a la basura. Dejó a la mariposa de cera en el florero y trajo unos preciosos lilium naranjas. En medio de esos lilium se encontraba nuevamente la mariposa. Y los lilium le dijeron, ¿qué haces tú en medio de nosotros? Si tú eres entera de cera. Ah, yo soy la mariposa de cera y quiero volar y volar. Pero tú no estás viva como nosotros, que emitimos belleza y perfume. No veo cómo vas a cumplir tu sueño. Y la mariposa de cera bajaba sus alas y las bajaba un poco más. Hasta casi quedar escondida, escondida. Pasaron unos días y nuevamente llegaron a cambiar las flores. Los lilium estaban mustios y quedó nuevamente la mariposa en medio de nuevas flores. Esta vez eran unas preciosas peonías. Allí estaba y le vuelven a hacer la misma pregunta. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí tú que eres toda de cera? ¿Quién eres? Soy la mariposa de cera y quiero volar y volar. Pero cada vez se iba sumergiendo más bajo. Tú vas a volar si tú eres toda de cera. Tú no estás viva. Nosotros, sí, iluminamos con nuestro perfume. También con nuestra belleza. Pasaron los días. Se volvieron a voler mustios. Quedó la mariposa de cera. Llegaron unos pensamientos. Eran pequeñitos, tan pequeñitos que no los alcanzamos ni a ver. Todos de color lila con un toque amarillo al centro. Y otros, algunos amarillos con un toque lila al centro. La mariposa se escogió un poco para estar más a la altura de los pensamientos. Y le preguntaron, ¿Quién eres tú? La mariposa dijo, soy la mariposa de cera. Y quiero volar y volar. Ya casi no se atrevía. Los pensamientos le preguntaron, ¿Cómo podrás ser eso, crees tú? No lo sé, no lo sé. ¿A ustedes se les ocurre algo? Los pensamientos le dijeron, mira, ellos son muy reflexivos. Muy reflexivos los pensamientos. Creemos que las manos de un niño podrían hacerte volar. En eso, golpean la oficina de la animadora de televisión. Pase, responde la animadora. Entra una mujer con su niño enfermo en brazos. Y le dice, señorita animadora, vengo a pedirle ayuda. Mi niño está muy enfermo, muy enfermo. Tóquelos, te mire, mire cómo arde de fiebre. No tengo cómo comprarle remedio. Mientras veía eso, el niño corre y saca la mariposa. Con varilla y todo del florero. La mamá le dice, mijito, deje ahí eso, yo toque, no toque, mijito. Pero la animadora le dice, no, yo se lo regalo. Yo le regalo a la mariposa. Le dio alguna ayuda a la mujer. El niño coge la mariposa entre sus manos. La lleva pegada al corazón todo el rato, todo el rato. La mariposa se desprende de su varilla. Se cae la varilla. Y el niño continúa. En su casa, lo acuesta su madre porque estaba enfermo. Lo deja en la cama. Y el pequeño continúa con su mariposa sobre el pecho. Pasa un rato. La mariposa se derrite con el calor de la temperatura. El niño abre sus manos y ve entre ellas un pequeño capullo. Casi que parecía de polvo. Lo mira. Está con su mejillazo en rosada. Los ojos abiertos, abiertos. Se siente tan bien que en un impulso sopla fuertemente ese capullo. Y sale volando por toda la habitación la pequeña mariposa. Se va por la ventana abierta. Se va por la ventana abierta. Da media vuelta. El pequeño la mira, la mira y termina posada en su hombro. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Colorín pin pin. La mariposa de cera comienza a vivir. Adiós.